Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a estar probando el nuevo producto de Bisu. Bisu como saben poco a poco ha ido sacando su línea completa de maquillaje. Como saben al principio eran puras sombritas, colores y con el tiempo fueron sacando las tintas mate, sacaron su base. Últimamente han sacado su línea de sombras para cejas, que yo aquí tengo una, pero pues también sacaron su línea de lápices para cejas. Ese aún no lo he comprado, pero lo que sí acabo de comprar es el polvo sellador o el polvo fijador de Bisu. El día de hoy los vamos a estar probando y dando como primeras impresiones. Como tal vez una mini reseña, semisejas y ya me apliqué mi base. Estoy utilizando estas dos en combinación para poder probar el polvo. Esta es mi base favorita porque tiene bastante cobertura, pero me queda muy oscura. Así que la uso con esta True Match que obviamente me queda muy blanca. Entonces es una combinación que yo estoy ocupando el día de hoy para poder usar este polvo. Ok, entonces en el empaque luce más o menos así. Me gusta porque los empaques de Bisu se ven de calidad. Yo lo compré, lo conseguí en Crazy for Cosmetics aquí en Villahermosa. Y como saben es la tienda que tiene un poquito más surtido lo que es Bisu. Entonces la cajita luce de esta manera. Es mate con este diseño de aquí. Dice Bisu y polvo fijador. En la parte de atrás dice que es un polvo fijador de 12 horas. Los beneficios de este polvo son que es un polvo translúcido con acabado mate. Textura suave y aterciopelada. Fija el maquillaje por más tiempo. Ayuda a ocultar la apariencia de líneas finas y arrugas. Esto me interesa. Y contiene aceite de jojoba que protege e hidrata. Ok, vamos a ver qué tal está. Ok, el polvo lo uso de esta manera. Es un polvo tradicional. Sí siento que es un poco pequeño. Trae una borla. ¿Qué se me hace linda? Voy a aplicarla. Y viene de esta manera. Está 100% sellado. Dice Bisu dentro. Y lo voy a destapar. Yo pensé que tal vez iba a traer como el de Mary Kay que trae que si lo giras tantito ya se destapa. Pero pues no. Este viene así. Y lo podemos ver ahí. Voy a vaciar un poquito en la tapita para poder usarlo. Y voy a aplicar un poquito de corrector. No necesito demasiado pero lo voy a hacer. Voy a dejar aquí este porque lo hundí. Y una vez hecho esto voy a ocupar una brochita. Esta esponjadita. Ya está sucia pero así no importa. Y vamos a vertir un poco del polvo en la tapita. Ok, me acaba de suceder esto. No sé por qué. Ok, los huequitos. Si pudieran ver el desastre que acabo de hacer. Me acabo de batir el pantalón con el polvo. El polvo se vertió de esta manera. Y no es lo que yo esperaba. Tal vez los huequitos están muy grandes. O tal vez el polvo es muy delgado. Gracias. Ok. Vamos a continuar con esto. Voy a ocupar el que tengo aquí. Porque de hecho se quedó aquí menor cantidad. El polvo es muy delgadito. Es muy finito. Ok. Y lo voy a empezar a aplicar aquí. Ok. ¿Qué les parece si primero aplicamos el baking con la borlita que traen? Vamos a intentar hacer el baking. A ver qué traen. Yo no sé mucho de hacer baking. Porque soy de piel muy seca en la parte de la ojera. Ok. Nota. El polvo es muy, muy finito. Y siento que ya hice un desastre aquí. Hay demasiado producto en la tapa. No sé si puedan alcanzar a ver sin que se caiga. Está súper suavecito. Ok. Me está haciendo... Estoy a punto de estornudar. Se vertió demasiado en la tapa. Eso es un contra que yo considero. Lo acabo de aplicar aquí en mi zona del baking. Y lo voy a aplicar también. Pero con esta brocha ahora. Porque la otra me costó mucho trabajo. La voy a aplicar también aquí en la zona. Ok. No se puede. Creo que no es precisamente para el baking. No sé qué estoy haciendo. Pero de que si te deja mate, te deja mate. Eso sí. Pero no sé qué tanto me está encantando. Ok. Como ya me está empezando a preocupar esto. Creo que lo voy a quitar muy rápido. Baking. Ok. Ok. Acá me dejé unas manchas. Si el calzamiento. Ok. Esto me va a gustar. Voy a sellar con lo que quiera. Estoy viendo unas manchas en mi cara. Y en el espejo no se alcanzan a ver. Pero definitivamente las estoy viendo. Esto no me está gustando para nada. Ok. 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 No imaginé que esto fuera a ser este tipo de cosa precisamente. Pero parece ser que el momento de que aplique un poquito más o se emparejó o lo quitó. No sé. Tal vez esto no es ideal para el último. No sé. En esta parte de acá. Siento que me dejo algo. Ok. Voy a terminar con todo mi rostro. Ok. Para empezar me dejo aquí todo blanco el cabello. Pero bueno. Voy a terminar de hacer mi maquillaje y regreso. Y ya tengo todo mi maquillaje listo. Ok. Los puntos a favor y en contra. En cuanto. Recordemos que no es una reseña. Sino más bien primeras impresiones. Les puedo decir. Que es un camodo yo tal vez. No es que no me haya gustado. De hecho siento que me dejó la piel muy linda. No sé. Mate no es. Cabe destacar que mate no la siento para nada. Si te deja un acabado así como que terciopelo. Si es cierto. Pero. Batallé mucho de ponérmelo. Y siento que me dejó manchas al momento de retirarlo. Es muy difícil trabajar con él debido al empaque tal vez. Y como tiene los huequitos muy grandes. Tal vez es mi culpa porque tal vez debí usarlo con la borlita. Como era. Y me lo hice. Ok. Lo estoy intentando abrir. Y me está haciendo un cochinero otra vez. No sé. Qué decir. No sé. Tal vez fui yo la que lo ocupó mal. Que puede ser muy posible. Obviamente le voy a seguir dando muchas oportunidades. Porque pues ya lo compré. Y ustedes saben que no me gusta tirar nada a la basura. Yo solamente los sigo utilizando hasta hacerlos funcionar. O de plano los dejo de usar. Y. Lo que puedo decirles es que es un producto muy agradoso. De ayuda que visó. Va sacando constantemente productos de buena calidad. En su mayoría. El polvo lo voy a seguir utilizando. No les digo que no me gustó. Simplemente que es difícil de usarlo tal vez. Sí me sentí que me dejó parchones blancos. Obviamente. Yo le puse un poquito más con mi brocha. No sé si es que lo emparejé. O se le quitó. Pero no quedó mal. Me gustó como quedó. Tiene un acabado más terciopelo que mal. Vamos a ver qué tanto nos dura. Tal vez al final del día les haga otro video. Para que ustedes vean. Yo no soy piel grasa. En esta caso soy un poco de piel mixta. En esta parte de aquí sí me sale grasita. En la zona T. Pero aquí sí soy muy piel seca. Entonces no sé. En cuanto a las arrugas. Me gustó. Cómo me las dejó. No me las dejó muy remarcadas. Las dejó normal. De hecho. Hasta siento que sí las desapareció un poco. Eso cabe destacarlo. Creo que sí me ayudó en ese aspecto. Pero de hecho sí miren. O sea. En la cámara lo pueden notar. Me dejó la piel muy bonita. Muy suavecita. Si lo alcanzan a ver en cámara. De hecho se ve también en persona. Cómo me dejó la piel. No les digo que mi piel es hermosa. Pero sí me dejó un aspecto bonito. No les digo que no. Sí me gustó. Estos de Mary Kay. No los comparo para nada. Ni siquiera es el mismo producto. Ni nada. Pero estos de Mary Kay. Tienen esta tapita dispensadora. Que lo puedes cerrar. Y lo puedes abrir las veces que tú quieras. Ok. Creo que me quedó la sensación. Estos de Bisú. No la traen. Y como el polvito. Es muy finito. Se riega junto a los lados. O sea. Puedes ver cuando sale. Creo que sería el único detallito. Que yo siento que tuvo. Sí me gustó. Sinceramente sí les digo. Sí me gustó. Tiene una sensación muy linda. Pero no me encantó. Que sea tan finito. Que me haga coser. Ok. Aquí traigo ya el último clip. Creo que va a ser desde las sesiones. Al final. Voy a quitar todo lo que ya había dicho. En el primer video. Ya tengo creo que mi. Mi pensamiento final. Ok. El pensamiento final es el siguiente. Tal vez el problema no es del paquete. Sino del polvo. Que es tan finito. Y al momento de no ponerle un dosificador. Por así decirlo. Para que se lo selle cuando esté tapado. Y no sea un reguero. Esto puede creer que el empaque sea un poquito conflictuoso. En el aspecto de que no lo podemos ocupar a como quisiéramos. Aparte del polvo. El polvo era tanto el reguero que se hizo. Que me hizo coser. Entonces no sé qué tan bueno pueda ser en ese aspecto. Ahora. Si nos centramos más en el producto. El polvo te deja brillo. Te tomas una foto con flash. Y pareces un panda al revés. Ok. Te deja mucho brillo. Te deja. No es brillo. Sino que sí. Pues crea un reflejo. ¿No? Entonces. No creo que sea un buen polvo para fotos. O para algún evento social. Que tú eres maquillista. Te recomiendo que no lo ocupes en tus clientes. Porque las vas a dejar como un oso panda invertido. Entonces. Si lo vas a ocupar para. No sé. El diario. Etcétera. Es un buen polvo. Sí te deja bonita la piel. A mí en la particular me gustó. Que me dejó la piel súper suavecita. Me reduce un poquito lo que son las nutrientes. Pero eso no me las marcó demasiado. Y eso créanme que lo agradezco. Lo voy a usar para el diario. Eso sí. Pero para eventos especiales y cosas así. Creo que sí. Me gusta algún polvo que se adapte mejor a mis necesidades. Ya que ese pues obviamente no nos va a servir para una foto con flash. O para no sé. Lo que sea. Cuando me lo apliqué. Estuve checando el video. Y se veía blanco. A parchones. Entonces. Si no lo aplicas correctamente. Con la borlita. Yo no sugiero que lo hagan con la borlita. Sinceramente. Porque. Si al momento que me hice el baking. Vieron como me dejó. La borlita creo que va a ser un poquito más. Que va a crear un poquito más de exceso en cuanto a la aplicación. Entonces. Si sugiero que lo hagan con una brocha. Que tengan mucho cuidado. Y el momento que deben de tener más cuidado. Es el momento en que vayan a destaparlo. O que vayan a vertirlo sobre la tapa. La verdad es que es un producto muy difícil de ocupar. Sinceramente. No puedo decir otra cosa. Porque. Hasta tengo miedo de volverlo a agarrar. Entonces. Sé que no les va a gustar el. ¿Cómo decirlo? Mi expresión. Pero pues. La verdad es que para mí fue muy difícil ocuparlo. No esperaba eso. No pude destaparlo. Entonces. Eso fue lo que ocurrió conmigo. En este momento. Ya tengo varias horas maquillada. Tendré como unas cuatro. No es demasiado. Y no tengo una sensación grasosa. Les repito. Yo no soy piel grasa. Soy piel más o menos mixta. Anormal. Tirándole un poquito más anormal. Entonces. Si pueden ver. No tengo tantos frijos. Y se ve normal mi cara. Pero pues igual puede pasarse. Que yo no soy piel grasa. Si no soy piel normal. En cuanto aquí. Eso me encantó. Creo que pues. Solamente porque me ayudó con las cojeras. O con las anugas. Es que yo voy a seguir luchando. O es que me haya encantado. De todo el producto. Pero pues bueno. Para ser el primer polvo traslúcido. Que saca. Y eso después de tanto tiempo. No está tan mal. Creo que hay peores. Pero. Tampoco es el mejor. Por entonces. Eso ya queda a su criterio. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. No olviden suscribirse a mi canal. Para ver más contenido de este tipo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Makeup by Gio. En Instagram. Y en Facebook. Así que los espero por ahí. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye.